Perro Flaco Buenos días David Perro Flaco Gracias por acompañarnos hoy en Mio Magazine y contestarnos unas preguntitas para conocerte un poquito mejor Sabemos que te llamas David Negrín que eres de Tenerife y que te gusta un montón llevar armónicas volgando en el cuello ¿Qué nos cuentas de tu alter ego Perro Flaco? Bueno con las armónicas un poco lo que estoy haciendo en esta gira es reversionar hacer un pequeño resumen de los 10 años que llevo en esto y que llevo con este proyecto y bueno principalmente en esta gira las armónicas tienen mayor importancia porque es el recurso natural que me sale para para hacerlo yo solo le daba con un poquito más folk todo y más no se que me has preguntado me he ido con las armónicas pero Perro Flaco Perro Flaco empezó empecé haciendo mi proyecto el primer disco la primera grabación que tengo eso iba con mi nombre con David Negrín y el título del disco era Perro Flaco ya incluso para presentar ese disco con el sobrenombre de Perro Flaco supongo que tenía más sentido para las canciones que iba a presentar y de la manera que iba a presentar de hecho aunque era mi proyecto la historia evolucionó un poquito a banda a grupo para acabar disolviéndose y seguir yo al frente de Perro Flaco es decir una evolución de manera natural es como mi super job en el escenario el que te hace salir al escenario no sé que me hagan salir pero sé que el que sale es Perro Flaco no es David Negrín te podríamos encuadrar como cantautor pero también tienes toques rockeros, poperos pero por ahí te quedas es muy feo y por eso preferimos que lo hagáis vosotros ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es mi estilo? me gustan todos los estilos creo que si la música está bien bien hecha y hay fondo detrás de todo ello cualquier estilo puede ser bueno hay que poner matices entonces sí que definir un estilo supongo que a modo genérico a modo genérico se quedaría todo en pop rock no lo sé creo que todo tiende hacia el rock la actitud que tenemos hacia el rock para mí me gustan demasiado los boneros para dejarlos de lado el estilo es bueno es un poco el resumen digamos que tu estilo es estilo Perro Flaco si si porque no es un poco lo creo que sería genial que en otra entrevista te cogieras y te dijera bueno que estilo es un poquito así Perro Flaco que no Perro Flaco tú compones tus propios temas y muchos músicos nos cuentan porque en realidad la parte creativa es la más complicada de ser músico lo que sería el escenario con 50.000 personas o 100.000 personas eso en realidad es muy sencillo ¿tu opinas igual? si cuando ya tienes todas las entradas vendidas es muy sencillo ¿no? que todo fluye creo que para mí no es un momento complicado y no con ello quiero decir que sea fácil ¿vale? ahora bien es lo que he comentado el otro día que creo que que volvemos a ver por fluir ¿vale? que todo tiene que fluir obligarte a pararte a sentar de escribir creo que no es sano es un ejercicio que está muy bien hacerlo también lo he hecho hace un huevo de años y ni siquiera para escribir canciones sino para escribir ¿vale? me gustaba mucho escribir sonetos entonces bueno tiene una serie de normas rítmicas de sílapas ¿no? también te ayuda luego a la hora de componerlo claro o sea modo de ejercicio poético simplemente literario como en entrenamiento si hay que hacerlo igual que hay que sentarse con la guitarra y repetir un movimiento hasta que te salva ¿no? para después aprender a tocar la guitarra ahora bien creo que que cuando escribes canciones de las que estás queriendo decir algo no te puedes obligar entonces creo que del movimiento es donde salen salen las canciones creo que que ocurre que si es así no es algo complicado o sea porque no me estoy obligando sale de manera natural entonces yo el proceso creativo creo que es para disfrutar creo que es para disfrutar efectivamente entonces es la única manera luego de que las canciones también que disfrutes lo que haces sí de saberte las letras en realidad también claro no has estado buscando las rimas no puedo además que pasa algo creo que yo sé lo que quiero decir con mis canciones vale entonces no pasa nada no pasa nada si cambio la letra si el mensaje es del mismo pero la idea es que lo sepa el público también sí pero a ver me gusta jugar un poco con que el público se lo lleve a su terreno a su experiencia personal y vaya pensando en el tema ¿no? si yo creo que puedo escribir una canción por un motivo ahora si te cuento cuál es ese motivo te estoy condicionando vale yo creo que o sea lo que me gusta como espectador es ir a un concierto y que me llenan en las letras no tiene que ser en plan que me cuentes tus penas quiero que me cuentes mis penas no tampoco pero en un festival ahí hasta el culo pero o sea como igual en un garito pequeño y tranquilamente escuchar escucharlo aquí cara a cara pero pero lo que no me gusta es que me digan lo que significa o sea porque entonces me deja de de deja de significar algo para mí es es tu chica ¿no? es tu movida a mí también si entonces como espectador pienso eso pues evidentemente con mis canciones me gusta que mi público también se lo pueda llevar a algo suyo vale eh a mí me suena que tus canciones las que has podido escuchar hablan sobre todo de desamores malos tragos momentos complicados ¿qué te pasa David? jajaja bueno yo hablo de de felicidad rosas alegrías así que eso es lo que a ti te ha transmitido eso es lo que me ha transmitido ¿no? sí bueno en el último concierto que fui con cierta canción decías que íbamos a salir todos colgándonos y todo eso sí probablemente crisis de ansiedad sí el título me tenía que haber visto algo igual sí crisis de ansiedad crisis de ansiedad realmente bueno la versión original está cerca de los siete minutos la escribí en dos minutos bien o sea la parí y la escupí ¿no? por eso cuando hablábamos antes el proceso creativo ¿no? como fue por ejemplo dice ansiedad fue súper fácil escribirla ahora estaba tan jodido en ese momento que me fue súper fácil escribir en serio sola sí sí yo creo nada te acupito un poco he dicho que es lo que la gente quiere interpretar pero abiertamente ¿sabes? creo que 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 es lo bonito ¿no? incluso eso que yo esté hablando de de como desayuno todos los días y que él se lo lleve a como como cenaba con con no sé qué persona ¿sabes? fantástico bien es genial genial está llegando ¿no? está llegando seguramente me llegaré muy lejos pero me está llegando no una de las cosas que no no soportaba yo estudié un poco en filología hispánica ahí lo dejé un poco aparcado un poco bastante aparcado eh pero uno de los motivos de hecho que decidí desentenderme de eso es porque porque me obligaban a a interpretar los textos como como lo habían interpretado ciertos críticos ah vale vale y no te dejaban hacer tu propio análisis del texto exacto exacto que puede ser mejor o peor pero bueno a mí yo he leído esto y a mí me permite esto no sé estudiar bien ya bueno es que no quería estudiar es que quería quería entender el texto claro y lo entiendes a tu manera no a la manera de una persona que ha vivido hace cien años claro las experiencias y lo que se sabe es diferente ah tienes tres EPs en el mercado puede ser? si por ejemplo en el libre mercado en el libre mercado eh que nos cuentas de ellos como los definirías con una frase mmm en una frase en una frase en una frase perro flaco perro flaco si creo que creo que hay una incluso en los discos hay una evolución porque eh primero de ellos eh comentaba que va Davine Green perro flaco primero de ellos está grabado con Pablo Salinas eh bueno es un músico con una trayectoria enorme con Lucas Sal Miguel Trío se han dominado en la joya este año la gira esta de Sinfonity la lleva a él y y realmente es un se me dio como una superproducción sin dinero vale porque porque está está sobreproducido tal vez incluso vale ahora para mí fueron fue aprender mi primera experiencia realmente en estudio y fue un aprendizaje continuo un aprendizaje que me llevó a hacer el estado de shock en una semana en Valencia tocando yo todo menos la batería porque si no eso no hubiera salido en la vida si pero todo lo demás lo toco yo entonces es como es todo lo contrario ¿no? a lo mejor de repente uno está sobreproducido este está eh infraproducido si me salía infraproducido no estaba seguro de lanzarlo para llegar a a 1-2-3 que es el último en el que está igualmente producido por mí pero está tocado con la con la banda que llevaba en directo en aquel momento entonces aunque es un disco de estudio tiene esa frescura del directo ah vale bien 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 eh ¿cómo ha ido evolucionando tu trabajo desde el primero hasta este último que estás ahora promocionando de alguna manera? si últimamente me repito bastante con lo de manera natural o sea con un jugo de naranja o algo o sea pero pero de manera natural o sea creo que de hecho cuando cuando las cosas no salen es porque algo estás haciendo mal y cuando estás haciendo algo mal es que a lo mejor lo estás forzando o te estás equivocando eh lo importante de todo esto al final tras eso sí unos 11 años que llevo en Madrid ya tocaba en Tenerife también o sea no sé cuántos años puedo llevar en esto de la música o intentando en esto ¿no? atando conciertos y demás creo que cuando 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 lo pasa el tiempo después de muchas experiencias positivas después de muchas experiencias negativas al final lo que lo que decides es es disfrutar y resulta que disfrutando las cosas parece que salen y parece que salen mejor entonces lo que hay es que tenerlo que salen de manera mucho más natural por supuesto y sin burbujas creo que que lo que hay que tener es los pies en el suelo y y disfrutar o sea porque porque nada es así ni o sea nada sale por arte de magia ni ni es un golpe de suerte todo es un trabajo diario pero hay que apuntar alto claro que sí pero pero disfrutarlo porque si te metes todo este trabajo y no lo disfruta al final te quema y se acaban notando luego los descos por supuesto y en los directos yo llevo todo este año con la gira el año anterior decidí parar o sea llevaba un año parado porque necesitaba sanear la mente necesitaba reenfocarlo de otra manera sobre todo necesitaba tragar saliva y decir qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo la vez soy de Tenerife me vine a Madrid por esto vale eso cómo te afecta eso claro eso no puede ser una losa que esté cargando todo lo contrario tiene que ser algo que me mueva a seguir haciéndolo y a seguir disfrutándolo y a seguir transmitiéndolo o sea al público como a mi chica como a mi hija o sea transmitir que lo que hace es bonito y lo disfruta nos vamos a poner un poquito serios ahora las discográficas se quejan mucho de que la tiendas que veías es bueno ese serio pero ríéndose si desde discográficas pues me río todo tu trabajo es autoproducido por supuesto como buen músico emergente se disfruta también se disfruta más hay diferentes impresiones de las bolas que tú te pongas desde luego estás en todas las partes del proceso lo controlas mucho más y te da mucho más a tu gusto desde que abres la cartera hasta que quitas el precinto del disco las discográficas se quejan mucho de la piratería de que internet está matando a la música muchos de los artistas que entrevistamos nos dicen todo lo contrario tú opinas bueno yo opino que no es que está a favor de la piratería simplemente estoy en contra de cómo está montado en este país ese sistema yo a ver estoy totalmente a favor de la escucha gratuita y no estoy a favor de las descargas y si soy el primero que se descarga música porque no estoy a favor de las descargas porque creo que está mal montado o sea el hecho de que la cultura yo meto la música dentro de la cultura ¿vale? que no hacen bueno me iba a poner a hablar de política yo meto la música dentro de la cultura me saco a los toros por ejemplo y lo que creo que la cultura tiene que ser fácil acceso y libre para la gente eso no significa que el músico en ese caso no coma o no tenga que pagar su piso no tenga que pagar su factura ¿vale? entonces una cosa es que tú puedas descargarte esa canción otra cosa es que al músico no le llegue nada esa descarga porque la verdad sí que le llega esa descarga pirata mínimamente del canon hoy ha salido algo en el periódico de que la escala tiene que pagar tres millones y pico a no sé qué asociación de músicos ¿en serio? pero no estoy metido en esa asociación no lo sé no sé no sé por temas de abuso de derechos y todo esto sí bueno ahí es que tampoco no hay nada muy detallado supongo que para poder jugar al expiste no lo sé tampoco no estoy en contra de la CAE como organismo ¿vale? lo que pasa bueno es evidente que tampoco voy a estar a favor de que inviten a estas putas ¿sabes? yo que sé encima policías que es lo que diría en algún mundo de hacerlo controlido sí en el muro de algún colega como coño por lo menos invita a los músicos no no invita a la policía a ver que era feo sí no sé no sé entonces creo que si hay un canon en los CDs cuando compras tal ahí explica de una manera de controlar incluso la descarga pirata y no para sancionar aunque se lo descarga sino para que el músico reciba la parte que le corresponde claro ¿vale? yo que te comentaba yo soy el primero sí que se descarga música ahora bien en cuanto tengo el dinero me compre el disco si quiero comprar el disco ¿no? sí sí te gusta es una forma de probar a ver sí el concepto es un poco de que estoy a favor de la escucha gratuita que pasa que a lo mejor en el coche pues no puedes tener esa escucha gratuita te lo descargas y lo escuchas y si te gusta mucho el disco pues luego ya te lo compras es lo mismo sí es que me parece la mayoría de gente que le gusta la música de verdad hace eso mismo lo escucha primero y te dice me interesa gastarme X dinero y luego aparte como efectivamente estamos fuera de de la industria ahora mismo a mí no me perjudica en nada que me piratez me favorece mucho más que me compren el disco por supuesto tampoco le pongo un precio siempre un poco a partir de 5 euros porque porque menos me parece que te lo de enero es insultante igual tal vez vale o sea que descargatelo y escuchalo gratis pero también quiere decir este menos de 5 tampoco vale pero a partir de 5 lo que la gente pueda buenamente no todo el mundo tampoco puede o quiere vale vale y me favorece mucho más que comprar el disco ¿por qué? porque me lleva a mí el dinero directamente y esto hace que Perro Flago siga funcionando y que pueda incluso financiar otro disco otros bolos vale ahora bien que decide descargarte el disco y copiártelo y tal pues perfecto ¿por qué? porque si te gusta te voy a ver en el concierto claro y me lo vas a decir y probablemente a partir de 5 euros me lo vas a comprar el disco porque en realidad es un regalo vale así que si me favorece para mí y del estado del mercado musical español ¿qué tal está de salud? ¿qué opinas tú? bueno yo creo que está que está bien o sea partiendo de la base de que está mal está bien creo que resiste y resurge en esto en la música en vivo y más allá de la industria elitográfica vale o sea digamos que hay un mercado dentro de la industria y otros fuera de la industria sí totalmente no tiene nada que ver las listas de ventas con la realidad hay grupos también que que venden muchos discos llenan salas y no tienen por qué ser especialmente conocidos a nivel comercial ¿no? a nivel genérico vale no sé igual que todo el mundo puede conocer ahora mismo a Leiva o a Fito cosas así a Sabina le conoce todo el mundo tal vale no sé no sé si nos salimos del círculo si se conoce a Sahara y lo que tal sí sí o sea entonces creo que la música va a gozar de buena salud para aquel que quiera consumir música o sea todo lo demás es quejarse cada vez hay mejores grupos también no sé la gente toca mejor o sea 18 años que cuando yo tenía 18 años pues bueno también es más fácil aprender ahora si hay talento entonces yo obtener no es más fácil a lo mejor grabarte es una información y es más facilidad para grabar y todo eso sí en ese sentido sí internet nos facilita mucho y el avance de los ordenadores te permite grabarte en tu casa etcétera cosa que yo no yo me graba con un radio que sé sabes que había una toma ahí y evidentemente una pista y que salga abierto exacto yo no puedo incluso vender algunas de esas grabaciones sí o maquetas o maquetas o maquetas desde luego pero entonces no sé no sé si hay más pues eso internet abre un poco el campo a poder ver más descubrir más música o sea que en Tenerife yo lo tenía también más limitado no no llegaba toda la música que llega ahora la que tú quieras lo que tú quieras conseguir o quieras buscar o sea digamos que el mercado musical resiste ¿Perdona? el mercado musical resiste el mercado musical resiste si si cuando hablaba de los mix discos todo esto yo no sé si se los copian no se los copian yo lo que sé es que esta gira básicamente está siendo posible por la venta de los discos vale porque es un disco que yo ya presenté con banda etcétera y y digamos que son las copias que quedan hechas son las que me están ayudando a a seguir la fiesta gira claro claro bueno esto va un poco así así que existe venta bien bien ya hemos acabado la parte seria ahora vamos a elucubrar un poquito es una palabra que me gusta mucho elucubrar ¿con quién te gustaría tocar de grupos actuales? ya ya supongo mi amor platónico con Sara ¿por qué no? ¿y alguno más? no no vamos a empezar ella y yo y luego ya vamos a más gente la admiro mucho desde un principio la iba a ver bueno en principio cuando empezó a venir ella a Madrid al Hugo Real y yo era de los que estaba allí viéndola y me han hecho de manera especial me acuerdo ahora de ella porque estuve tocando el otro día en la Joy y la verdad es que es un ejemplo a seguir en todos los sentidos porque lo hace diferente o sea creo que todos tenemos las mismas armas bueno no todos tenemos las mismas armas porque no todos hacemos las mismas canciones ¿no? pero pero los medios para promocionar los medios para atraer a la gente apartada cuando ya nos salimos de música ¿no? de porque como como destaca sobre el reso si todos tenemos los mismos medios de promoción entonces creo que ya siempre lo ha sabido hacer muy bien y y que tú haces un concepto hoy día y merece la pena ¿no? entonces yo aunque aunque no se vea porque porque musicalmente tampoco tampoco estamos tan tan distantes pero pero no hacemos la misma música eh si que si que la la suelo seguir además de musicalmente eh a nivel visual a nivel todo o sea ya está ya me he parado y con grupos de la historia de la música con sus mayúsculas y todo bueno me hubiera encantado tocar con los Rodriguez por supuesto tequila no no se no soy friki fan de nadie pero bueno no 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 porque no ser los piratas si por ejemplo ¿no? Yo tengo una pinta ahí que tengo, me encantaría estar en algún momento en alguna colaboración con Santiago Úsero, porque sí, también tiene bastante, aunque él no lo sepa, su hermano sí que lo sabe, pero él debe saber, tiene bastante que ver con lo que es perro flaco. Y volvemos a lo mismo, no tanto musicalmente, que igual, no, tampoco es que dijera tanto, pero sí en un espíritu, en un sentido, de lo que para él es fan perro, para mí es perro flaco. Así que, ¿por qué no? Santiago Úsero. Lo etiquetaremos en el Twitter para que se entere. ¿Y un disco? ¿Un disco que te haya marcado especialmente? Con estirada brutal, de Andrés Calamón. ¿Por? ¿Se puede preguntar o...? Es que es honesto y brutal, es el propio título de la idea. Ya lo dije todo, ¿no? Sí, sí, son temasos y... Hay canciones que fueron escritas en el mismo momento de grabarlas, es fresco, no sé, es muy intenso, es brutal. Muy bien. Muy marco. Luego los de los piratas, perdóname, también cualquiera de ellos, no me diga. Cualquiera de ellos, pero bueno. Por el hermano a los fieles, por ahí. Con estirada brutal. Después de tantos años en los escenarios, ¿te habrá pasado de todo? ¿Hay alguna anécdota que se pueda contar en público, así en horario de menores? Bueno, de estar en público, sí, sí, de estar en una cafetería, en Tenerife todavía no me había una batería, estaba tocando un bala así, chiquitito. Y de repente, el profesor de venir de frente era el típico borrador, ¿sabes? Y dice, verás tú. Verás tú, me va, al final. Y a todo eso tú tocando, y te interrumpas y dices, ah, vale, ¿qué quieres? ¿El baño? Yo no me has visto tocar. Me tienes allí, ¿sabes? Tienes aquí un montón de personas a las que preguntarte. Me había metido en un billete de diez en el bolsillo una vez. ¿Ah, sí? Sí, 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 con recuerdo. Ah, bien. Tampoco sabía muy bien a qué venía usted. Ah, bien, bien. Y de repente sacó un billete, me dejaba el bolsillo, no cogió ningún disco y se fue. ¿Gracias? Supongo, bueno, gracias. Sí, exacto. No me tengo que desnudar ni nada. Gracias. Gracias. Los músicos independientes, no termináis nunca de trabajar, o sea, trabajáis un 24-7, que se dice. ¿Qué proyecto tienes entre manos ahora mismo? No sé hasta qué punto se puede decir, pero bueno, como lo manejo yo un poco, es un proyecto que se está iniciando en mi cabeza y se está iniciando a través de, bueno, de haber conocido a David Pérez de Mister Si, o Pérez, no sé cómo es Pérez, ¿no? Pérez. Pérez. A mí es Mister Si. Pérez Pérez. Bueno, tras colaborar así un poquito, varias veces, fue un poco de... ¿Qué pasó a otro bolo? Pues, venga, ¿cuándo vamos a tocar unas juntas? ¿Qué nos hacemos? Y, de repente, surge un poco el tema de los boleros. Claro. Entonces, bueno, yo voy incorporando al repertorio, es algo que está ahí latente, ¿no? No sé dónde puede llegar, no sé qué vamos a hacer exactamente, pero se está cocinando algo con Pérez. Con Mister Si, que ya lo entrevistamos hace un tiempecito. Sí, sí, sobre todo. Sí. Claro. Y, para acabar, dos preguntitas. Un mensaje para la gente que te conoce, y un mensaje para la gente que no te conoce todavía. Un mensaje para la gente que me conoce, es que le dé un mensaje a esa gente que no me conoce. Sí, 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 sí. Porque creo que... Ya sabes, no te voy a añadir nada más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Creo que es lo que falta, ¿no? Que esto siga creciendo y que siga teniendo en el mismo sentido para mí que para la gente, ¿no? El hecho de que yo tome. Pues muchas gracias, David, por la entrevista. A ustedes. Y espero que me vaya muy bien en esta aventura musical. Muchas gracias. Eso está. Le agradezco el próximo año además. Pues eso. He hablado de boleros. Hay más cosas. Sí, claro. Lo que vamos solos. Eso es algo que aún no he aprendido. Mmm. No he aprendido. No he aprendido. Gracias por ver el video.